¿Qué es la Comisión Especial? Y yo sí les pediría que a efectos de llevar el protocolo de instalación, antes pudiéramos escuchar las palabras de nuestro presidente que a pesar de que tiene de verdad varios compromisos, se hizo el espacio, se lo agradecemos para estar aquí y además de respaldar como lo han respaldado todos en el Pleno, moralmente también respaldar esta comisión, que yo estoy convencida que nos va a hacer bien a todos. Y digo nos va a hacer bien porque hay bastantes pretextos para buscar divisiones, pero esto creo que nos va a dar además de identidad un motivo de unidad. La misma comisión está conformada por partidos distintos, PRI, PAN, PRD, que finalmente esa es la visión que hay en la sociedad, de que pensamos distintos, somos diferentes partidos, pero hay una cosa que nos une que es este país, que es México. Son las ganas de que avancemos, de que tengamos mejor calidad de vida. Yo de verdad celebro el que se conformara de manera plural, además convencida de su capacidad, de su amor por esta tierra, tanto de la senadora Marcela como también de nuestro amigo Zoe. Así que yo soy de verdad de inicio convencida y agradecida de que esté conformada de esta manera la comisión. Si ustedes no tienen inconveniente por motivos de agenda, sí me permitiría pedirle al presidente que hiciese uso de la voz y nuevamente agradecerle de manera infinita de que se haya dado el espacio para estar con nosotros en este día. Gracias, senadora. México es un país multicultural y multietnico, lo cual fortalece la visión y la reflexión de los diferentes problemas y caminos de solución que tienen las distintas regiones, las distintas culturas y las diferentes etnias. Se inscribe en un tema de políticas públicas, de concreción de marcos jurídicos y constitucionales, en la medida en que puedes darle en la realidad la funcionalidad plena de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, a las multietnias, a las multiculturas y a las diferentes regiones. Asimismo, el desarrollo de México en las diferentes partes del país tiene que haber un fortalecimiento sustancial de la política de diseño sobre el desarrollo regional. Y el desarrollo regional siempre tendrá que ver con una vocación, cultura y habilidades de los mexicanos y mexicanas que habitan y viven en esas regiones. Al mismo tiempo, estamos en un fenómeno de globalidad en el cual el fortalecimiento de la mexicanidad, del nacionalismo y de los valores que nos identifican no son para hacer separación de este fenómeno de globalidad. Entre más identidad tiene un pueblo consigo mismo y entre más reflejo exista de estos valores para su desarrollo personal, familiar, de sociedad y al final del día de regiones y de país, tienen que tener siempre como objetivo el que nazca de la identidad nacional. ¿Cuáles son los elementos y cuáles son los valores en los que todos y cada uno de los que habitan todas las entidades federativas de nuestro amado país se sientan identificados en esos valores, en esos conceptos, en esas figuras y que nos den unidad? Cuando eso se logre y que un Senado, que es la casa del federalismo, promueva que estos valores que son universales por ser mexicanos, que nos generen orgullo de ser mexicanos y vivir en nuestro país, de coadyuvar y sentirnos obligados a darle al Estado mexicano tiempo para entender la vida en colectividad y el desarrollo del mismo, seguramente serán la línea de trabajo de esta comisión y yo felicito a la presidenta, a la secretaria y al secretario de la misma y a sus miembros y les pediremos a los demás senadores que estaremos muy en contacto de que este código, este sistema de valores, siempre, en mi visión, nacen en la Constitución, terminan en la Constitución y en el Inter es la vida de los mexicanos la que debemos mejorar. Mil gracias, senadora, y mucho éxito. La instalación, como ya se comentó hace un rato, diferentes partidos, diferentes estados, pero un mismo país, una misma tierra, es parte de lo que se va a promover y que en un momento van a escuchar en lo que se refiere al plan de trabajo y pues para comenzar sí le pediría al secretario que diera cuenta de la lista de asistencia para iniciar ya con la formalidad de la instalación. En la secuencia hay quórum, senadora, presidente. Una vez habiendo el corum correspondiente, abrimos la sesión, también, por supuesto, le vamos a dar lectura al orden del día, habiendo ya sido distribuido de manera previa a los integrantes, que en este caso serán tres, dos secretarios y su servidora como presidenta. Entonces le pediría al secretario que diera cuenta de ello. Claro que sí. El orden del día es uno, lista de asistencia y verificación del quórum legal para sesional. Dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tres, declaración de instalación de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad. Cuatro, mensaje de presentación de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad. Por parte de su presidenta, la senadora Itzel Saray Ríos de la Mora. Cinco, presentación del programa de trabajo. Y seis, la clausura. Esa es la decisión de instalación, senadora, presidente. Muchas gracias. Entonces yo sí también le pediría que se aprobara el orden del día, de así considerarse, que se tomara cuenta también de la aprobación del orden del día, que ha sido leído y que, insisto, previamente fue elaborado y distribuido a quienes integran esta comisión. Con gusto, senador. El día, los que estén por la afirmativa, síbanse a manifestarlo levantando la mano. Está aprobado por unanimidad, senadora, presidente. Continuando con los asuntos que están en la cartera, solicitaría yo a la senadora secretaria de lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por la que se constituye la Comisión de Rescate y Gestión de la Mexicanidad. Con todo gusto, senadora, presidenta. Acuerdo primero. Se constituye la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad del Senado de la República para su funcionamiento durante las legislaturas 62ª y 63ª. Segundo. La Comisión Especial tendrá como actividad principal la realización de tareas de promoción, comunicación y difusión de la riqueza cultural mexicana, tanto al interior como al exterior del país, enfocada al rescate, la preservación y el enriquecimiento de los elementos que conforman nuestra cultura e identidad. Tercero. La Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad estará integrada por los siguientes senadores. Presidenta. Senadora Itzel Sarayí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Secretaria. Senadora María Marcela Torres Peinberg, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Secretario. Soe Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Cuarto. La Comisión Especial presentará al Pleno del Senado un informe de actividades durante el primer mes del ejercicio de cada año legislativo o en términos del artículo 120 del Reglamento del Senado, cuando el Pleno así lo requiera. Quinto. La Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad se extinguirá al término de la 63ª legislatura o en su caso, cuando el Pleno determine que ha cumplido con su objeto de manera anticipada. Sexto. Para la organización y ejercicio de sus funciones, la Comisión Especial que se constituye en el presente acuerdo se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado de la República en lo referente al funcionamiento de las comisiones ordinarias. Es todo, señora presidenta. Para hacer la instalación de esta comisión, le pediría a los presentes ponerse de pie. Hoy jueves 13 de marzo de 2014, siendo las 16 horas con 4 minutos, con base al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, hecho del conocimiento del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores en sesión del 12 de febrero de 2014, referente a la integración de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad para el desarrollo de los trabajos de esta legislatura del Congreso de la Unión, declaramos formalmente instalada la misma. Muchas gracias. Continuando con el orden del día y pasando ya a lo que se refiere a asuntos generales, si algún senador presente tiene deseo de hacer uso de la voz, por supuesto que está en plena libertad. de hacerlo. Felicitarme yo misma y felicitar al Senado de la República por estar abriendo esta posibilidad de defender a través de esta comisión especial la mexicanidad. Creo que ha quedado muy claro por parte de diversos estudios la falta de identidad que tenemos las y los mexicanos y cómo asociamos lo mexicano con valores que no necesariamente son los más positivos, con una sensación de desprecio a lo nuestro y una cultura netamente aspiracional a querer ser como nuestros vecinos del norte porque allá sí se paga bien, porque allá sí se estudia bien, porque allá no hay inseguridad y aquí todo lo contrario. es triste escuchar como muchos de los estudios referentes a este tema nos marcan que por ejemplo el nombre con el que más bautizamos actualmente a nuestros niños varones es Jonathan, en el caso de las niñas Jennifer, siendo tan diferente a como era en generaciones anteriores, como el valor entre los jóvenes más mencionado, positivo, asociado a ser mexicano es el chicharito Hernández. Y eso está pues muy claramente marcado en un estudio que hace la revista Nexos que dice el mexicano individualista salvaje. Otro de los síntomas tristes es la poca participación ciudadana. El hecho de que tengamos nada más 20 mil en el más optimista, en la más optimista medición, 20 mil organizaciones de la sociedad civil y solamente 6 mil donatarias autorizadas. Esto habla de la poca relación que tenemos entre nosotros mexicanos y la poca fe que tenemos en el trabajo comunitario. Creo y espero sinceramente que esta comisión ayude a ir cambiando poco a poco, y estoy segura que así será, este sentimiento de desprecio a lo mexicano, ir fortaleciendo los grandes valores que nos caracterizan a los y las mexicanas y ponerlas en la mente de nuestros jóvenes. Creo que es una comisión que nos va a llenar de esperanza en nuestro país. Es una comisión que irá desde luego transversal a cualquier interés político y buscará sobre todo en niños y en jóvenes mexicanos, sembrar un sentimiento positivo a favor de ser mexicanos. Muchas gracias. Al contrario, senadora secretaria, yo sí le pediría a nuestro amigo que también hiciera uso de la voz. Muchísimas gracias, senadora presidenta, senadoras que nos acompañan a esta instalación, senador preciado, al senador Mario Delgado. Ojalá la presencia de tantos polimenses no represente un sesgo en la representación de esta nueva comisión, pero sin duda se arraiga una idea en la que todos creemos. Es el toque especial de Colín. Decía Octavio Paz que justamente la mexicanidad como está definida es esta sustancia invisible que esté en alguna parte del mexicano. Decía Alfonso Reyes que era la X de México que todos tenemos tatuada en nuestra frente y que es lo que nos conduce. Yo creo que Paz hoy y justamente en este año que celebramos el centenario de su nacimiento es esa voz interna que en su laberinto nos va indicando y reflejando todo lo que somos, lo que no queremos ser, también lo que nos alegra, lo que nos da miedo, lo que nos une y nos divide. Por eso es que de verdad, al igual que la senadora Marcela y la senadora Excelsa de ahí, yo celebro y me congratulo de formar parte de esta comisión tan novedosa, tan multidisciplinaria, ya lo mencionaba el presidente Cervantes, somos un país multicultural, multietnico, le faltó decir multilingüístico, porque hay que recordar que muchos mexicanos no tienen el español como su primer idioma, no lengua, como su primer idioma. Y eso también nos define y nos plantea desafíos hacia el futuro. Coincido que ante la globalidad es necesario buscar y rescatar cuál es la identidad del mexicano del siglo XXI, cuáles son los lazos que nos unen en lo que muchas veces referimos como el tejido social. ¿Qué es lo que une un mexicano de Yucatán con uno de Baja California? ¿Qué es lo que une a un mexicano de Chenaló con uno de Champotón, con uno de Mexicali y con uno de Nuevo León? Eso es lo que nosotros creo que tenemos que desentrañar para justamente esta comisión sirva para los objetivos que fue creada. Recientemente, y permítanme comentarlo, publicaba yo, publiqué un artículo en el periódico Reforma sobre el éxito de Alfonso Cuarón y cómo veía yo y me llevaba esta reflexión que todos estaban centrando en que si Cuarón había recibido apoyos del gobierno o no había recibido apoyos del gobierno y que si los Óscares que ganó eran de México o no eran de México. Creo que en esa búsqueda permanente de éxito se define una parte de la mexicanidad. Pero ¿qué tipo de éxito es el que queremos que persigan los mexicanos? Hay mexicanos que ubican el éxito en la migración, en cruzar del otro lado de la frontera, y ese es un hecho de éxito. Pero también habrá quienes crean que el éxito es tener una camioneta, mucho dinero y que quizás solo lo pueden conseguir dedicándose a actividades ilegales. Yo creo que justamente el éxito de este mexicano, de este cineasta mexicano, nos permite entrar justo en esa reflexión profunda sobre qué significa ser exitoso en México y qué significa, a final de cuentas, ser mexicano. Yo decía, la película es mexicana porque está hecha por un mexicano, producida por un mexicano, dirigida por un mexicano, escrita por un mexicano, editada por un mexicano, fotografiada por un mexicano. Y eso era lo más, creo que debería de ser la discusión relevante. Y no, si lo ayudaron o no, sin no mencionar que hay enormes carencias en el sistema de apoyos a cineastas mexicanos, pero esa no es la discusión. Sino, cómo nos queremos vincular con lo más profundo de nuestro ser y proyectarlo hacia el futuro en una sociedad más exitosa, más orgullosa de ser mexicano. En los chiapanecos siempre decimos y presumimos que vamos a cumplir en el 2024 200 años de ser mexicanos por elección. Porque así lo decidimos, así lo decidieron pues mis paisanos hace 200 años en un referéndum que les preguntó si querían ser de Guatemala o de México. Y decidimos ser mexicanos. En 200 años, que se cumplirán en el año del 2024, estoy seguro que ratificaremos esa decisión con el mismo nivel de orgullo y de entusiasmo que lo hicieron los chiapanecos de 1824. Creo que son grandes los retos de esta comisión y nuevamente me congratulo en formar parte de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Yo le pediría al coordinador de Acción Nacional, al senador Jorge Luis, que también hiciese uso de la voz. Buenas tardes. En primer lugar, es decir que estoy muy contento porque soy entre paisanos. Itzel, Mario, bueno, ahí llevamos nuestra bancada y creo que sí llegamos a cinco. Y decirles que este es un tema que hace algunos años ha sido un tema muy apasionante. Hace algunos años a mí me encargaron un estudio sobre la mexicanidad. Nos pusimos ahí a revisar un poco de lo que se había escrito, se había hecho sobre mexicanidad desde Samuel Ramos, el mexicano diseñado por el enemigo, hasta los mexicanos de los noventas, de Jorge Castañeda o Laberinto de la Soledad, Octavio Paz. Y donde, obviamente, a mí el que más me apasionó, y sin duda alguna, creo que es uno de los que son muy asertivos, es la jaula de la melancolía de Roger Bartra, donde define y compara al mexicano con una de las especies más raras. Y aquí tiene el agosto chumilco, por cierto, el ajolote. Y entonces, un poco descubrir esa mexicanidad dentro de una sociedad tan diversa, tan compleja, tan interesante como la nuestra, donde un mexicano de la frontera no tiene nada que ver con un mexicano de la Sierra de Guerrero, o alguien del centro del país tampoco tiene absolutamente nada que ver con alguien de Quintana Roo o del Campeche. Y entonces, pero dentro de todo ello hay algo que nos une y que es un tema muy apasionante, buscar descubrirlo por lo menos, para que una vez encontrado, lo podamos difundir, fortalecer, etcétera. Hace unos días teníamos una discusión en el grupo que a mí me recordó mucho el tema de la jaula de la melancolía, porque decíamos que cuando México expone en el extranjero, pues siempre lleva o las cabezas olmecas o parte de la cultura maya o parte de la cultura mexica. Y resulta que la gente que nos ve del extranjero piensa que aquí a lo mejor todavía andamos en taparrabos y esas cosas, ¿no? Cuando aquí producimos alas de avión y motores y somos el cuarto productor de vehículos en el planeta. Entonces decía, bueno, ¿qué es lo que tenemos que promover y qué es lo que nos da identidad como mexicanos? Y creo que sí es un gran reto lo que tiene esta comisión. Sí tienen un gran reto, no sólo en descubrir o desentrañar, como lo decía el senador Zoe, toda esta realidad diversa del México tradicional y el México moderno, sino cómo hemos modificado la percepción de la mexicanidad a los propios mexicanos. Hace poco fui a un lugar donde pensaban que todavía andábamos de sombrero porque lo que les llegaba era las películas de Jorge Negrete y Pedro Infante, ¿no? Y la música ranchera. Bueno, habría que ver si esa es parte de la raíz que nos hace mexicanos o no, etc. No, yo no quiero extenderme. Recuerdo el tema de Samuel Ramos, donde hablaba de que lo que nos hacía mexicanos era el lenguaje, ¿verdad? O última llamada en este libro tan interesante, donde decían que algo que nos hacía mexicanos éramos que muy mal hablados y decíamos palabras artisonantes. Y cuando uno decía, no, es que yo no lo hago, bastaba con que le recordaran uno el 10 de mayo para que aflorara ese lenguaje florido e inquietante que llevamos dentro, etc., ¿no? Era parte, pues, del análisis que se hace cuando estudiamos a los mexicanos en general. Pero sí creo que esta comisión tiene un gran reto. Y Txel tiene un trabajo muy importante de encontrarlo, de descubrirlo, de rescatarlo y por qué no de promoverlo. Entonces, creo que es interesante lo que va a hacer esta comisión. Y, bueno, Marcela, que por parte de nuestro grupo nos va a representar, quién mejor que tú para poder entrarle a todos estos temas y retomando los 100 años de Octavio Paz, volver a releer el laberinto de la soledad para ver si descubrimos todavía algo más en donde nos vamos perdiendo en ese laberinto infinito del que habla don Octavio Paz. Entonces, felicidades, enhorabuena, mucho éxito a esta nueva comisión especial en el Senado. Le agradezco al senador Jorge Luis sus palabras y decirles, finalmente creo que la mexicanidad, más allá de una palabra, nos lleva a pensar en un sentimiento, un sentimiento de identidad que si bien hace rato se decía los colimenses, nosotros nos sentimos identificados. Si bien, fíjense, los colimenses, uno es de Acción Nacional, otro es del PRD, su servidora del PRI adicional, que hay más colimenses, pero finalmente nos une algo, nos une nuestro Estado, nos une la defensa por Colima y siempre que hay algo a favor del Estado, buscamos, buscamos cómo olvidar lo que es distinto, que es el partido, olvidar cualquier interés particular por anteponer el de la nación. Yo sé que así es el espíritu de todos los senadores. Y finalmente, eso es lo que se busca, lograr contagiar, no solamente en el Senado, sino en todo el país, a que más allá de las diferencias, busquemos las coincidencias. Y una muy importante, es el país en el que vivimos, que es el mismo, es la búsqueda de un desarrollo que más allá de la profesión, tiene que ver con nuestras aspiraciones personales, de nuestra familia, de nuestro sentir, de nuestro actuar. Y eso es lo que se busca. Fíjense que, al igual que el Senador Jorge Luis, y que seguramente Marcela, al estar buscando documentos sobre mexicanidad, veíamos que estaba pobre en ese sentido. Y que en los diccionarios veía F.acción de ser mexicano. Y hasta ahí, solamente algunos textos de algunos literatos que tienen que ver también más con ensayos, más que algún pronunciamiento formal. Entonces, parte de las líneas que buscamos, cómo lograr que todos nos sintamos partícipes de este país, que si bien es cierto, hay países que se caracterizan por la unidad y porque se saben vender bien. Perdón por la expresión. Pero uno piensa en países, por ejemplo, de Oriente, y ves que tienen esa solidaridad y tienes esa imagen. Y de repente nosotros, a veces lo que se ve en el extranjero, nosotros lo vemos cuando salimos y decimos, ese no es el México que vivimos. Ese no es el México que corresponde a lo que nosotros quisiéramos que se dijera de este país. Pero difícilmente vamos a lograr que la demás población, que el exterior, vea el México. Queremos ver si nosotros mismos no nos hemos puesto de acuerdo y si nosotros mismos no promovemos el México que tenemos. Se vale hablar bien de México. Creo que hay bastantes cosas buenas que decir de México, no solamente en tradiciones, en gastronomía, que es deliciosa, variada, pero finalmente sabes que son productos mexicanos, sabes que es gastronomía mexicana. Pero desgraciadamente a veces ante el vacío de no decir que es la mexicanidad, de no decir qué implica ser mexicano, más allá de ser colimense, de ser de Querétaro, de ser de Chiapas, de ser de Jalisco, de ser de otro estado, si nosotros no le decimos, dejas la puerta abierta para que otros interpreten o visualicen al país que quieren visualizar. A veces, como se comentó hace un rato, vemos que si se piensa en sacar algo de México, pues se piensa en las películas anteriores que le vamos a entrar a ese análisis. Se trata de retomar el pasado, pero también de ver la parte contemporánea. Que sí es cierto que estamos en una fase de globalización, no estamos en contra del desarrollo. Ah, pero sí también necesitamos fortalecer las raíces, fortalecer los vínculos. Yo creo que como Senado estamos obligados primero a creerlo, primero a coincidir, buscar esas coincidencias. Yo de verdad, créanme que cuando veíamos la comisión y yo decía el primer principio o objetivo que tiene que cumplir la comisión es que sea plural. Para que prediquemos con el ejemplo, para que digamos se vale pensar diferente, pero todos vayamos a buscar el mismo objetivo y estar enamorados de lo mismo que es ser mexicanos. Para que también los demás lo vean. No puedo decir quiero a México y poner puros nuestros. O sea, o quiero a todo lo que, a los méxicos que hay en México, porque hay quienes dicen son muchos méxicos dentro de México y eso es lo que hay que recabar. Eso es lo que hay que coincidir y a partir de que nosotros coincidamos y hagamos nuestro trabajo, pues se trata de que la población, de que contagiemos a los demás, de que tengamos ese sentimiento, ese orgullo, ese arraigo, ese sentido de identidad que implica ser mexicano. Cuando alguien va afuera a países donde la lengua es distinta, donde las costumbres son distintas, ves a un mexicano y te quieres juntar con él y dices, ay, mira, hay un mexicano, porque piensa como yo, viste como yo y seguramente vamos a tener cosas más en común. Eso lo experimentamos cuando salimos, pero cuando estamos aquí poco nos buscamos esa solidaridad. Yo de verdad agradezco pensando también en los valores y en los principios universales que nos tienen que identificar como mexicanos, que estén aquí, quienes sí somos del mismo Estado, pero más allá somos del mismo país y que finalmente yo estoy convencida, de verdad, estoy convencida que en Marcela, en SOEB, en los senadores hay además de una composición plural, hay identidad en esas ganas de trabajar, en esas ganas de traducir el afecto por México en iniciativas, y en políticas públicas que vayan en beneficio de la población. Yo de verdad creo que tenemos un gran reto y que no solamente espero que nos vean en esta instalación y que se vean bonito los adornos y demás, es que digamos vamos a trabajar con mexicanidad. El agua de sandía para que se vea que ya empezamos con este tema, sino que ustedes, claro, está la bandera en la ensalada, pero que ustedes al final vean que van a ver productos, que al final los queremos ver traducidos en una identidad y en ese sentimiento que nos va a unir a los mexicanos. Está en nosotros. Hay cosas que se han ido perdiendo, que se han ido modificando, pero que nosotros está volver a hacer ese llamado para que este país tenga una razón, una razón de peso, yo creo que la nacionalidad de la mexicanidad es una razón fuerte, una razón de peso para pensar en lo que coincidimos. A veces es más lo que vemos que nos separa y es más lo que subrayamos en ese renglón, en ese apartado, que la parte de lo que nos une. Entonces, yo agradecerles a los medios de comunicación, van a ser de verdad aliados importantes porque mucho de lo que nosotros también vamos a trabajar es la difusión de lo que nosotros vayamos visualizando a partir de investigación y de cosas concretas que ustedes ya escucharon y que esta instalación sea solamente el inicio de mucho trabajo y de muchos resultados que vamos a generar porque igual en un tiempo dejaremos de ser senadores pero lo que no vamos a dejar de ser es ser mexicanos siempre y creo que a eso estamos obligados nosotros a trabajar por esta tierra. Muchísimas gracias y espero que muy pronto tengan noticias de esta comisión que el Senado tuvo a bien nombrar y que al final del camino nosotros digamos pasó algo cuando estuvimos ahí a partir de que se instala esta comisión sucedieron cosas buenas y hoy por hoy está más fortalecido el tema de la nacionalidad de la mexicanidad y que empiece por haber una definición una definición que de verdad yo al menos en lo que intenté buscar está todavía muy escueta en ese renglón en ese apartado así que muchísimas gracias les agradecemos su presencia y les agradecemos que le den también seguimiento al paso del tiempo a la comisión muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias